Richard Schilling Richard Schilling nació en el año 1973 en un condado llamado Kent en Inglaterra. Es un artista británico que trabaja en el campo de land art y la escultura. Actualmente sigue trabajando como artista. La mayoría de sus obras se caracterizan por el uso de hojas y su intervención dentro del movimiento de land art. También recurre al uso de ramas y palitos para poder confeccionar sus maravillosas obras. Los invitamos junto a sus familias a buscar hojas, ramas de diferentes tamaños. Con esas hacer una serie de figuras insertando, acomodando y pegándolas entre sí. Con Josie ya la realizamos. Les compartimos nuestra experiencia por este medio. A quienes puedan y lo deseen, los invitamos a compartirnos su experiencia realizando la actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!